De las cámaras de compa Paco y en audio de compa Ergar El desconocido ya por nombre caballeros de Cozalá y márquenle compa Brian La noche se está llegando, hay calicotando pa' empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo que lo más nos interesa Esa noche parrandeamos hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que destesarnos, escuchando la bandona Porque con la mata dando, sigue rolando la bola Se dice que verde es vida es un dicho cierto que yo he comprobado Y también del color blanco, mucho dinero me ha dado Llegan de grandes ciudades a Nueva York y Chicago Me gusta la buena vida con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Me gusta la buena vida con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Música Música Música